A ver, ya vi, ya, ya vi. Primero, bueno, la idea de estos platos es que la gente los pueda hacer y que todos los puedan comer, ¿no? Porque, o sea, no es cuestión de que, bueno, quiero, no sé, curar algún malestar o aligerar algún malestar. Por eso, como decía, no, la idea es que si lo come uno, lo coman todos. ¿No es cierto? Entonces la idea es hacer recetas fáciles. Acá, ¿qué hicimos? Los clásicos payares que hacemos siempre en la casa, guisados como siempre los hacemos, con una adicional, en este caso nos hemos puesto un atún, que lo hemos embadurnado en la chía y lo hemos puesto en la parrilla. Hemos procurado que sean platos, ya que está cerca la Semana Santa, estamos festejando ya la Semana Santa, que son platos de pescado y platos en donde no vamos a poder, donde podemos reemplazar, digamos, alguna comida. Acá hay una cosa maravillosa. Usted, señor, en casa, no sé si puede ver acá, pero, por ejemplo, miren, lo voy a, ¿puedo? Por favor, hay una cosita, que el atún queda como en el centro. Pero ese rojito que se ve ahí es lo que lo hace fabuloso. Entonces tienes una textura blandita del pescado, pero forrada con una costra especial de un grano que es absolutamente saludable. Lo puede poner en la sartén, lo puede poner en la parrilla, donde usted quiera, un pedazo de pescado. Y en este caso un pedazo de atún, que puede ser un pedazo bonito, que está súper económico. Súper económico y riquísimo también. Exacto. Fabuloso. Señoras, tomen nota, por favor. Segundo plazo preparado con la poderosa chía. No me digas que la hamburguesa es... Acá hemos hecho, la señora en su casa, su hijo no quiere comer y quiere que coma algo que lo alimente, ¿no? Pero además está algo divertido. Es una hamburguesa de trigo con chía. Acá no hay nada de carne, solamente es trigo. ¿Qué hacemos? Rapidísimo. El trigo es ancochado, le pones un poco de sal, pimienta, cebolla, tomate, perejil... ¿Lo ligas con huevo? Huevo y bastante chía. Amasas y fríes en sartén o en parrilla, como quieras. Ah, esto tengo que probarlo. Esto no es así. Además queda riquísimo. Tengo que probarlo. Este ha sido un descubrimiento, además. Es que se ve el grano entero del trigo y se ve la chía. Exacto. ¡Muy bien! Es rica, ¿no es cierto? Espectacular para los niños, ¿eh? Para las loncheras, ¿no? Las señoras de su casa que se rompen la cabeza sin saber qué hacer para las loncheras, hamburguesas de trigo. Puede ser trigo, puede ser quinoa también. ¡Una maravilla! ¡Realmente! ¡Qué rico! Esto es un pastel de acelga. ¿Qué me vas a decir el pastel de acelga? Exactamente. Pero algo nutritivo, ¿no? Las señoras hacen su lonche en su casa, hacen su pastelito de acelga. Sencillísimo. Una masa, estas masas quebradas, facilísimas de hacer. Y la acelga, que es solamente la acelga blanqueada, un poco de cebolla blanca, aderezo de ajo, un poquito de ají, se le gusta el picante, tocino y al final le pone la chía tal cual. Es increíble la cantidad de proteína, que es lo que hace que nos se formen nuestros músculos. Todo nuestro tejido conectivo es mucho más poderosa que el resto de las semillas. Y es una semilla chiquitita, ¿no? O sea, es increíble. Crece, pero es chiquita inicialmente. Exacto. Y hay mucha gente que sin saber comenzó tomándola pensando que iba a bajar de peso. Pero ahora ya se están enterando de que al querer bajar de peso han estado además... Nutriendo. ...ingiriendo cosas que le están haciendo mucho mejor, pues. Por supuesto. ¡Bravo! ¡Ajá! ¡Qué rica será esta! Acá tenemos igual, es una ensalada de quinoa. Acá tenemos la quinoa. Hemos tratado de usar los granos, estos granos que están ahora tan, tan... Bueno, no solamente de moda, sino que son tan buenos además y hay que consumirlos. La quinoa que le hemos ancochado con chía. Y hemos mezclado con un poco de sal, un poco de pimienta y le hemos puesto aceitunas, tomate, palta y unos langostinos que hemos igual, al igual que el atún, los hemos pasado primero por chía y los hemos puesto en la parrilla. Y hemos hecho además para potenciar un aliño de mostaza, miel de abeja, vinagre y chía. ¡Ajá! ¡Mira, mira, 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 mira! No se salva. No se salva. Vamos a probar con su aceitunita. Voy a comer un poco la palta. Perdón un ratito. Como... Nuestra producción, nuestra producción se le está saliendo la... A ver, a ver, a ver. Perdón, ¿ah? ¡Fabuloso! ¡Ajá! Y eso sí, yo sé que todas las señoras que están en su casa van a querer hacer, porque yo sé que hacen postres en su casa. Es una crema volteada, la crema volteada que usted sepa hacer en la casa, como tal cual la hace. Simplemente que en el momento de la mezcla de la leche con los huevos y el azúcar, se le pone un puñado de chía. Y para como para darle un crunch diferente, le hemos hecho acá un pralineque. Un pralineque, eso es un poco de azúcar, ¿no? Derretida de chacaramelo con un poco de nueces y le hemos puesto chía también. Y eso lo vamos a poner por aquí encima. Para darle ese crocantito. De todas maneras. Me dice, prueba, prueba, ¿cree que no va a probar? Vamos a ver. Hoy, qué pena malograr. Bonito se ve el molde, pero vamos a hacer así. No importa, no importa. Ahí está. Mira con su caramelito más. Digo, señora, esto va por usted que me está mirando. Muchísimas gracias. Increíble. Fabuloso. Y además, gracias a estos conocimientos, vamos a ir aprendiendo un poquito más de la chía. Al volver. Qué calor. Cuidado. Así debe ser el infierno. Las altas temperaturas del verano. Vamos a traer un huevo en la vereda. Podría costarle la vida. Vamos, acá. Ayúdame, ayúdame. Aprenda cuáles son los peligros del calor extremo. Personas que están caminando en la calle que si les tomaran la temperatura estarían en 39, 40 grados. Y también. ¿Qué puede provocar un ataque de asma violento? El doctor alista los teléfonos para llamar a una televidente. ¿Por qué no es el médico bien cuidar si pago los pies? Granitos. Semillas muy pequeñas. Acá tenemos chía blanca y chía negra, ¿no es cierto? El otro día descubrí que había chía roja. Así es, yo no la conocía. Te lo juro, yo lo he visto en el mercado hace poquito, incluso nos compramos y la chía roja también. Es un poquito más crunchy todavía, vamos a ver. Aproximadamente es un tercio de, digamos, 10 a 3, digamos, ¿no? O sea, un tercio de chía y el resto de agua. Mira, eso nada más. Eso nada más. En la noche lo ponen en un vaso, ¿no es cierto? Y lo completan todo el agua. Todo el agua. Ahí está. Y esta es una de las formas, ¿no? Porque como hemos visto en alguna de las cosas que hemos preparado nosotros, le hemos hecho de su manera natural. Eso que está así de un día para otro, señora, mire bien. Se transforma en esto. Miren cómo crece. Y como han visto, acá son solamente 5 cosas que hemos querido hacer, como caprichosos de querer hacer algo con la chía, pero hay miles de miles de cosas más que pueden preparar. Jugos, batidos, postres, ensaladas, en fin, mil cosas que las pueden hacer para que en la casa todos nos dejen de comer. Una maravilla, señora. Espero que usted haya aprendido algo en su casa. Nosotras estamos completamente orgullosos de haber introducido este grano al Perú. Te agarraba extraordinario. Gracias, José. ¿Te pasaste? Gracias. ¡Aprovechenlo! Tú sabes que el atún me faltó, ¿ah?